bien a mi gente de vuelto en tu casa como están bueno el vídeo de hoy se trata nuevamente de nuestra planta de pitanga vamos a mostrarles cómo germinar pitanga también cómo hacer trasplante de pitanga estas plantas que son justamente algunas plantas algunas semillas que pusimos a germinar para regalársela a algunas personas que nos pidieron una planta te regalo una planta de pitanga es acá este vídeo para iniciarlo pero para iniciarlo queríamos mostrarle a la persona cuán productiva puede ser una planta de pitanga justamente en una maceta vamos a recoger todas estas pitangas y así le damos inicio esto es una delicia yo le invito si no han visto nuestro otro vídeo acerca de pitanga ahí me encanta esta fruta no podemos consumirla cuando están así porque saben horrendas realmente la consumimos cuando están bien maduras y éste están bien maduras pusimos a germinar unas cuantas semillas y ya éste está listado no estaba dentro de nuestros planes pero también miren que hay acá que delicia vamos también a bien el tamaño vamos también a recoger esto esta que es una delicia de fruta también todas estas frutas podemos tenerla en macetas sin ningún problema ven y ahora ya vamos a terminar miren qué delicia y tanguita sabrosa vamos a comerlas y vamos a germinar estas semillas bueno mi gente ya como ustedes pueden ver por acá miren nos hemos comido bueno casi yo comí casi conmigo realmente esto es delicioso y lo que vamos a hacer ahora simple como esto miren vamos a sembrarlo a poner colocarlo a germinar y la manera es colocando esta semilla así yo lo estoy haciendo acá colocándola todas juntas pero usted si desea puede colocarlo de manera individual esta la vamos a germinar para regalarla a cualquiera que viva en república dominicana y esté dispuesto a venir a buscar su plan así de fácil hasta que la coloquemos toda entonces agregamos agregamos por encima regamos y ya tenemos nuestra planta lista algo muy importante que también deben de saber o sea nosotros regamos regamos y de acá para adelante nosotros vamos a mantener esta este sustrato para los que preguntan este es una mezcla de fibra de coco con paja de arroz tierra negra todo eso que contribuye puede darle cierta soltura a la tierra y no permite que se comparte nosotros de acá en adelante vamos a mantener este sustrato humedecido porque eso nos va a ayudar a que nuestras semillas germinen lo más pronto y tengan el grado de humedad que ellos necesitan para poder germinar así que nos vemos cuando esta hayan germinado bueno mi gente ya habiendo pasado dos meses y medio y estando acá en mi laboratorio personal de germinación como ustedes pueden ver miren miren ya como han germinado nuestras plantas digo nuestras porque para muchos de ustedes vamos a ver cuántos uno dos tres y 17 plantas pueden ser para 17 personas que iban en república dominicana lo siento los demás pero pronto cuando ya salgamos de todo esto bueno ya en el sorteo que vamos a hacer vamos a abarcarlos a todos no importa en el lugar donde usted resida para el primer lugar tenemos gran premio pensamos regalarle algunos que otros dólares para que pueda comprarse los materiales que le hace falta para armar sus huertos le estaremos enviando semillas y también le estaremos enviando t-shirts o t-shirts del huerto en tu casa así que manténganse atentos compartan nuestro video y también inviten a otros que se suscriban a nuestro canal así que vamos anímate mantente atento a los videos que pronto luego que salgamos si Dios quiere de todo esto de este problema que podamos enviar semillas que los correos pues estén funcionando de manera normal entonces iniciamos con nuestro gran sorteo aquí como ustedes pueden ver tenemos nuestras plántulas y vamos a regar ya después de haber germinado miren que hermosa vamos a colocar un poco de agua esto tiene este sustrato el agua de inmediato sale huyendo este no ya este tierra mezclado con un húdolón gris entonces lo que vamos a hacer es tomar miren una cuchara de esa vieja esta yo la tengo para trabajar justamente esto y lo que vamos a hacer a ver si pueden para que puedan verlo para que no vayan a afectar su planta ustedes saben la profundidad que ustedes colocaron la semilla verdad no fueron tan 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 cortos entonces vamos a tomar una cuchara la introducimos en el sustrato la introducimos en el sustrato miren y luego hacemos un poquito de fuerza trayéndola hacia arriba miren que fácil es así viene la semilla sin ningún contratiempo no se lastima su raíz tampoco viene a raíz desnuda y así no tenemos tenemos la seguridad de un 90% 95 exitoso bien le hacemos así entonces a esta maceta y venimos y con todo y su trato miren con nuestro dedo hacemos esto empujamos para que en ningún momento se le vea la raíz a nuestra planta bien y acá tenemos una planta de pitanga totalmente independiente que nos resta hacer con esa planta simple y llanamente regarla y vamos a conseguir lo que nosotros andamos buscando vamos a hacerlo de nuevo el proceso para que ustedes colocamos esta maceta por acá miren la cuchara vamos a tomar esta que está acá la cuchara la introducimos y como no está tan profundo tan profundo porque no la colocamos tan profundo entonces vamos a traerla viene hacia arriba ven que fácil colocamos por acá y hacemos de nuevo un hueco a esta tierra y tan simple como eso empujando un poco hacia atrás para tener el tamaño deseado colocamos nuestra planta esto lo podemos hacer no solamente con pitanga lo podemos hacer con cualquier otra planta que nosotros hayamos germinado lo único que dependiendo del tipo de planta y de la profundidad que usted puso la semilla entonces usted tendrá que ver si baja más o no la cuchara pero es bueno que usted este método es muy funcional sobre todo para mí que colocar en bandeja de germinación se hace un poquito complicado por el espacio yo lo coloco acá y aquí ya yo voy resolviendo muchas cosas ahora para colocarlo en un vaso plástico de eso bueno venimos el proceso es el mismo miren venimos introducimos la cuchara y hacemos un poquito de fuerza esta se le ve que es un poco más grande entonces que vamos a hacer vamos a y aquí wow esta si miren esta si es grande y si miren las raíces hasta donde llega ven entonces como esta es así esta necesita una bueno vamos a colocarla en esta maceta no la vamos a colocar en ese vaso debimos de tomar una más pequeña para colocarla en el vaso pero ya ustedes saben el proceso la raíz va a quedar un poco doblada vamos a tener que hacerlo así bien wow acá se nos desprendió un poco pero vamos a tratar de llevarla así acá no pudimos pero igual hundimos y sabemos que tenemos que tener mayor cuidado con esta porque el hummus y la paja de arroz están muy secas se dispersaron muy pronto y vamos a tener que dejarla a la sombra y humedecerla bastante bien vamos a trabajar con esta con un vaso para mostrarse pero esto es sencillo o sea yo lo estoy haciendo de esta manera acá pero ustedes ya como van a trabajar en su casa no van a tener que regalarla ni nada de eso por el estilo entonces ustedes tan simple como eso la pasan a otra maceta o la llevan al suelo directo vamos a tomar esta pequeñita que está acá ya ustedes saben como nosotros lo hacemos entonces lo que vamos a hacer es como esta es más pequeñita la traemos y venimos al vaso miren hacemos un poquito de fuerza al vaso empujamos un poco hacia abajo y si nos falta sustrato lo tomamos del otro y así sucesivamente una lombriz bueno aquí ya como ustedes pueden ver hemos trasplantado cada una de sus plantas así que cuando todo esto pase pueden pasar a retirarla debajo en la descripción voy a dejar mi número de teléfono ahí está mi whatsapp también pueden comunicarse conmigo por ahí y inmediatamente pase todo esto pueden pasar a retirar sus plantas que aquí los van a estar esperando así que vamos a rogarle a Dios que todo esto pase pronto y por ende vuelvo y les repito vamos a tomar las precauciones del lugar vamos a llevarnos de todo lo que nos dicen las autoridades para que así podamos salir pronto de esto así que mi gente ya ustedes saben bueno que decirle este es el vuelto en tu casa si te gustó el video pues compártelo no olvides suscribirte a nuestro canal y recuerda que puedes encontrarnos como el vuelto en tu casa punto com y que estamos en las distintas redes sociales pues ya saben mi gente hasta la próxima chau